Fue inaugurado por el gobernador Manuel Velasco Cuello el kiosco urbano digital, el cual tiene como objetivo garantizar a las niñas, niños y jóvenes el acceso a las tecnologías de la información en la capital de Chiapas. Está ubicado en el segundo piso del Centro Cultural Jaime Sabines. Este nuevo espacio público es completamente gratuito y cuenta con internet de fibra óptica de alta velocidad, áreas de entretenimiento y proyección, sala de espera, así como personal especializado para asesorar a las y los visitantes. Este espacio es apto para el aprendizaje y la interacción con equipos de cómputo monitoreados para que la población haga uso adecuado de las páginas de internet y de los sistemas internos de trabajo. El gobernador Velasco invitó a las y los jóvenes de las diferentes colonias, barrios y ejidos de la capital a visitar y aprovechar este espacio que cuenta con 150 computadoras con acceso gratuito a internet. Para La Crónica, Rosa Ana Zavariz.